En este corridazo que se llama dos coronas a mi madre para toda mi gente ¡Vale! ¿Dónde me paso dos horas y ando sin descansar? Con dos coronas a mi madre me pongo para ti ¡Ay, la cita de mi vida te ha caído de ti! ¡Ay, la cita de mi vida te ha caído de ti! ¡Ay, la cita de mi vida! Nunca me olvido de ti ¡Ay, la cita de mi vida! Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti ¡Ay, la cita de mi vida te ha caído de ti! ¡Ay, la cita de mi vida te ha caído de ti! ¡Ay, la cita de mi vida te ha caído de ti! ¡Ay, la cita de mi vida te ha caído de ti! A dejarte dos coronas, dos coronas para ti